La concejala de Empleo y Personal, Ana Hernán, ha informado hoy de la subvención que ha sido concedida al Ayuntamiento con un importe de 160.544 euros para la contratación de cinco jóvenes titulados y desempleados dentro del programa de primera experiencia profesional de las administraciones públicas que desempeñarán sus funciones en los diferentes servicios municipales. Bueno, que en el mes de diciembre solicitábamos una subvención que se llamaba primera experiencia profesional para la contratación a jóvenes que hubieran terminado sus estudios y fuese su primera experiencia profesional. Pues nos han concedido la subvención, nos han dado un importe total de 160.544,60 euros para la contratación de cinco personas tituladas universitarias. Estos cinco contratos corresponden a una persona con grado superior en Seguridad y Medio Ambiente, otra con módulo superior en Informática, una tercera persona con módulo superior en Administración y Gestión, una cuarta persona con grado en Relaciones Laborales, Derecho o Psicología y un quinto contrato para personas con grado en Ingeniería de Obras. Hernán señala que los contratos tendrán una duración de un año y se realizarán durante el mes de julio, para lo que se dará traslado de este procedimiento a la Oficina de Empleo, que realizará un sondeo de los potenciales candidatos que pueden acceder a este programa, que deben tener edades comprendidas entre los 16 y los 30 años y con los estudios terminados al menos desde hace tres años. El contrato de duración para cada una de estas personas seleccionadas será de un año de duración y comenzarían a trabajar a partir del mes de julio de este año. Se hará una oferta genérica al INE, donde se hará un sondeo de todos los demandantes de empleo que haya y el requisito es que lleven tres años desde que terminaron los estudios y estar como demandante de empleo jóvenes mayores de 16 años y menores de 30. Tras este primer sondeo se valorarán otros criterios como la mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado, los estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar y la valoración curricular de las personas candidatas que deberá realizarse mediante el uso de currículum vitae ciego, garantizando el principio de no discriminación por ninguna razón. Y luego los criterios que se tendrán en cuenta son los siguientes. Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado, estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, en tercer lugar la valoración curricular y de las personas candidatas deben realizar mediante el uso de un currículum vitae ciego, garantizando así el principio de no discriminación por ninguna razón. La concejala señala que toda la información será publicada en la página web municipal, iniciando este proceso en la mayor brevedad posible para poder realizar las contrataciones en el mes de julio tal y como exige la orden. Ana Hernán añade que desde el Gobierno municipal se solicitan todas las ayudas y subvenciones que se convocan y que repercuten en una mejora para la ciudad y sus ciudadanos, satisfecha de haber conseguido esta importante ayuda que tiene por objetivo, en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, proporcionar una primera experiencia en el empleo, así como potenciar las competencias y habilidades sociales y profesionales de los beneficiarios. Gracias.